El Consejo de Cooperación del Golfo desempolva su iniciativa de paz para Yemen, la misma que rechazó en el último momento el mandatario Abdallah Saleh, poco antes de tener que huir a Arabia Saudí hace 10 días tras resultar herido en un ataque al Palacio Presidencial. Los cinco países del Golfo están determinados a retomar la iniciativa, siempre y cuando todas las facciones yemeníes estén de acuerdo. El plan contempla el traspaso de poderes al vicepresidente en 30 días y elecciones en dos meses. El vicepresidente Abderasu Mansur Hadi ha asumido las funciones de Saleh en su ausencia. Ayer los principales partidos de la oposición volvieron a tomar las calles de Sanaa para exigir la formación de un Consejo de Transición que amenazan con crear si Saleh no anuncia su dimisión en el plazo de una semana.